16 de los 42 acuerdos de la remodelación del mercado Benito Juárez de Oaxaca no han sido cumplidos a la fecha por las autoridades, señaló Alfredo Martínez Ortega, secretario de actas y acuerdos del comité directivo de dicho inmueble. Ahorita aunado a esto lo único que nosotros pedimos en esta intervención es que se sigan respetando los acuerdos, tenemos una minuta firmada por el gobierno municipal en la cual pues son más de 42 puntos y si necesitamos que sean apegados más para que así podamos tener mejor fluidez a la economía y sobre todo a la cuestión de ventas. Estamos hablando de la cuestión del ambulantaje, estamos hablando de la cuestión de seguridad, la cuestión de alumbrado y estamos hablando en cuestión de salud. De los 42 estamos hablando que hay un aproximado como de 16, 17 puntos que todavía no están. La remodelación del mercado concluirá en aproximadamente 6 meses. Y si efectivamente ahorita nosotros tenemos entendidos que el proceso de obra va a ser por un lapso de 6 meses en el cual es un mantenimiento integral al mercado Benito Juárez ya que de verdad que nos hacía mucha falta. Se ha ingresado en la cuestión de obra una vez, ya tuvimos el acercamiento ahí con la constructora y se empezaron a ver ya lo que son el levantamiento de los pisos, se está viendo el mantenimiento de cómo se le va a dar a la cuestión del drenaje que de verdad ya estaba muy pésimo. La techumbre ya la están bajando y así como eso pues hay varias cosas que sí le hacían falta ya a nuestro mercado. El mercado Benito Juárez, dada la catalogación de patrimonio histórico, fue contemplado para su remodelación con sumo cuidado. ¿Hace cuántos años fue la última remodelación? Hace 23 años, hace 23 años fue también la remodelación de nuestro mercado, igual todo fue un mantenimiento integral, ya que por parte de Lina, pues nuestro inmueble es un inmueble catalogado. Entonces sí, por eso es que es el motivo de los mantenimientos integrales, ya que las estructuras no se tocarían, solamente es cambio de techumbre, alumbrado, pisos, drenajes y en el exterior pues ahí igual sería la cuestión de pintura. Aunque esta obra beneficiará a más de 800 locatarios, el dirigente reconoció que en la actualidad se han desatado una serie de robos que han afectado a algunos comerciantes debido a la falta de una iluminación adecuada. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Diana Sánchez.